Y como están todos chicos chicos estamos acá un nuevo video para el canal y chicos el día de hoy les traigo un top 5 mods nuevos para la 1.16.3 Y nada antes de comenzar agradecería que los nuevos se suscribieran a este canal que me ayudaría un montón y dejar su pedazo de like Y nada no sean malos que es bastante easy de hacer eso así que nada comencemos Bueno chicos el top número 5 sería el mod Edererium no sé cómo se pronuncia que es un mod pues que nos agrega un nuevo material que sería pues el Edererium No sé, perdón si no lo sé decir porque me cuesta, me cuesta Bueno nos agrega este lingote que está bastante bien y pues este ore que lo vamos a encontrar en el EN Así que pues para obtener esto tendrán que ir al EN Entonces pues de este ore obtienen este lingote Si les pide para cocinar pues lo cocian, no es de nada del otro mundo Y bueno les voy a enseñar los crafteos, aquí pues estas cosas son estas que no sé para qué sirven Creo que no tienen ninguna función Pero bueno acá están las herramientas que están bastante buenas Acá tenemos la espada de Edererium Edererium, Edererium, ok pues que se craftea, o sea es como el Netherite Ustedes lo que van a utilizar es la mesa de Netherite, la mesa de herrería Y pues utilizan una espada de diamante, un lingote de estos Y obtendrían una espada de Edererium que hace 9 daño, que está bastante bien Lo mismo con el hacha, con el pico, con la pala y así Tienen que utilizar una herramienta de diamante como para poder craftear O sea craftear no, tienen que poner la herramienta de diamante Que aquí una asada y un lingote Y bueno lo mismo con la armadura así tal cual Y bueno otra cosa que agrega, o sea es digamos algo extra Ahí va espérense Que la armadura de Netherite tiene un detallito que hace que se vea más imponente Que agrega como partículas de fuego que le quedan perfectos O sea está bastante bien porque está ahí Pero bueno miren acá está, queda bastante genial Y así que nada esto es todo nuevo así que vamos con el siguiente Bueno chicos el siguiente mod es el Spandle Store Que es un mod que nos agrega pues nuevos cofres Y están bastante bien Están a ver digamos más o menos sencillos de craftear Por acá tenemos el cofre de calabaza que lo estoy crafteando de la siguiente manera Tenemos acá el cofre de regalo, está bastante bueno este Así tal cual como lo ven ahí Acá el de madera, el holko, el holches, what the fuck Bueno al parecer es algo esto O sea ponen el cofre normal y les saldrá este Vaya, algo raro pero bueno El espacio pues normalito Acá también en la tuerquita esta pueden coger el estilo que quieren que se le vea el cofre O sea como se ve de grande Bueno ahora vamos con el de hierro que ya acá va ahí aumentando la cosa Que se craftea con un cofre normal y hierro alrededor Y tendríamos este cofre que por lo que veo no tiene sonido y no tiene animación Así que eso espero que lo arreglen porque eso queda bastante raro Y nada el cofre de oro que este si tiene animación Y bueno se craftea pues utilizando el de antes y oro alrededor Que tendríamos pues mucho más espacio Ahora el de diamante sería más o menos lo mismo Un cofre de oro en el centro, dos de diamante a los lados y cristal acá También hay otra forma de craftearlo pero bueno Ah no, bueno no hay nada ahí Ok, olvido Bueno el cofre de obsidiana que este también creo que tiene animación Este es mucho más grande Y se craftea de la siguiente manera Un cofre de diamante y alrededor obsidiana Y por último tendríamos el cofre de netherite Que pues se craftea de la siguiente manera Con un cofre de obsidiana y un lingote de netherite Y tendríamos el cofre de este Y pues tiene bastante espacio Ustedes pues también pueden configurar esto A ver como lo quieren y tal Y bueno esto es todo el mod Y nada vamos con el siguiente Bueno chicos el siguiente mod es bastante curioso Como pueden ver acá hice unas digamos unas Unos paralelos raros Pero para que vean que este mod Estaba bastante bueno para hacer parkour O sea miren Miren Modo parkour activado Bueno les explico como sale este mod Este mod consiste en Que nosotros podemos utilizar el shift agarrando de una pared Para agarrarnos de una pared Utilizamos el shift Y no nos podemos demorar tanto porque nos repalamos Como pueden ver estoy subiendo Y está bastante bueno No sé ustedes A mi me gusta bastante Y bueno acá también puse lo siguiente Y bueno mira me voy a poner el survival Ufff Te imaginas que me hubiese puesto el survival antes de caer O sea F F F Para que vean que No es nada creativo Solamente tienen que tener habilidad Bastante Tienen que mantener el shift hundido Aquí como lo tengo Bueno ahí me demoré mucho Así que me estoy reparando Saltan Pegan el shift Saltan otra vez El shift Falta en otra vez Shift Saltan otra vez Y así sucesivamente Y ahí Pues van subiendo bastante Y todo eso También A la mierda Y bueno estoy acá de nuevo Pensé que ya perdía la zona Pero no Eso es Es el mod básicamente O sea Un mod pequeñito Pero bastante bueno Porque nunca he visto O sea Nunca he probado un mod de este estilo Así que no sé ustedes Y Y nada Vamos con el siguiente Bueno chicos En el top 2 Tenemos al Farlanders Que es un mod pues Bastante antiguo Pero que últimamente Es actualizado Y Está bastante bien Lo han mejorado bastante Y bueno es un mod Que no se crea Nuevos Endermans Como pueden ver acá Pues vamos a cogerlos todos Y Vamos a sacarlos Y bueno vamos a probar Este El Enderman Spawn Creo que Creo que este es el random Es el random A ver voy a bajarle un poquito El volumen en Minecraft No Estos son Estos serían los normales Acá sería El viejo Bueno Esto también Pueden encontrar Casitas de De estos En el mundo Y pueden tradear con él Con ellos Creo Con esta cosa A ver Con los nuevos Uy Miren Hay uno pequeñito Chicos Que bonito Bueno También tenemos este El Y Aún así Siguen haciendo mucho ruido Les voy a bajar bastante Bueno miren Tenemos este Que este Lo pueden encontrar Pues no sé En cualquier lado del mundo Porque Tienes un mochilita ahí atrás Mochila Lo que sea que se llame eso Pero bueno También tenemos el Este El guardián este Que ataca A los A estos Porque son digamos Extranjeros Vaya Y lo va a funar Lo va a funar Bueno El siguiente Tendría El lucher Que Ujo Este creo que es Agresivo O no sé El farlander El rebelde Que este va a atacar A todos Va a atacar A los buenos A los dos Estos lo están atacando Bueno ya que he probado Esto Este Va este El enderminion Yo creo que Este se puede Domesticar No sé Pero es igual Si le pegas Este Digamos que Es No es agresivo Pero si le pegas Te pega Obviamente Acá tendríamos El El endermago De Ven Es Parecido al Anterior Pero ya este Si es agresivo Y ya tiene Varitas Y este Sería el enderman Que este Bueno este sería Super chetado Porque este te Te da ceguera Cuando te ve Y bueno A ver Tenemos más enderman Que sería A ver El ender clásico Que este Cuidado con ese Y ya Ya llegaríamos A un punto Bastante raro Así que A ver El clásico Enderman Que es Este Este que da Un poco de miedo A mi me da Bastante miedo Este El ender golem Cuidado Ojo Bueno Y por último El titán A la mierda Y bueno Ahora vamos a matarlos Con la armadura Que trae el mod Que pues Trae una armadura Que se craftea Con el cuero Del titán El cuero El cuero del titán Agresivo Bueno No se Voy a ponerme Fuerza Por si las moscas Voy a ponerme No se La fuerza infinita Y vamos a ponernos Un nivel 10 De fuerza Y pues Me voy a poner La armadura Para que no me Funen tan rápido Ok Este Seguramente Seguramente Uno de A ver Esperate Antes voy a poner Hacerlo de día Seguramente Los endermans Madon matan Primero ¿Dónde está El otro enderman? Porque El enderman De los ojos verdes Es muy agresivo Así que ten cuidado Y yo me voy a atacar Este Puma Puma Ojo Le bajaron la vida A este Le bajaron la vida Madre mía Le bajaron la vida Antes tenía 100 Siempre he dicho Ahora tiene 50 Y casi me mato Que pega durísimo Bueno Ya que estamos Ya que estamos Vamos a dele Para que vean Que A ver Este Si lo miras a los ojos Te da una bucea Ahí está Mi mamá dice Ah miren la armadura La armadura Está bastante buena Me gusta Y por último Tendríamos las varitas Que son bastante Raras No se pueden Crastear como tal Pero si las pueden Encantar Le pueden poner Reparación Y toda esa cosa Y bueno También Esta te da pues Curación Regeneración Que digo Y ya También hay otras A ver Déjenlas muestro Fuera más Digamos Como se llama Más intitribo O algo así Porque todas iguales Uno se puede confundir Bueno La Mystic Wand Que Este te pone invisible Creo que hasta que se acabe La barrita Esa de abajo Y la que tira fuego Que esto no se puede craftear Esto solamente lo pueden Tener los Enderman Estos magos Y pues Tira Esto También tenemos La Mystic La otra de esta Que esto tira Pues una bola de gas De esta Y esta pues Esta no se Por que No se Por que Buah Eh Bueno Yo esto no lo sabía Eh Miren Ojo Bueno 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 Esto se llama La Mystic Todo se llama Mystic Wand Pero bueno Esta se llama Ah La Orehen Ok Ok Ahí sale el nombre Ah Esta para teletransportarse No Ahí Creo que tengo que estar en el suelo ¿No? Ah Es para dimensión Bueno no se Esta Esta no se Y esta es la regeneración Y bueno Eso sería Pues Todas las varitas que hay Y Ah El Ore también El Ore que agrega Pero ahora no encuentro Sería esta cosa Que nos ayudaría Para comerciar Este cristal Nada más Porque para craftear cosas No creo que funcione Es como la Esmeralda Pero bueno chicos Vamos con el siguiente mod Bueno chicos El ultimo Sería el Dragon Mode Que es un mod Pues como su propio nombre Lo dice Nos agrega Dragones Y pues Esta bastante bueno Es un mod pues Ya que lleva tiempo Bastante popular Así que nada Ya salió para la 1.16 Y esta bastante bueno Bueno Acá tendríamos pues Los juegos Nada más Vamos a cogerlos Para mostrarle los dragones Bueno Una cosa que Puede que me digan varios Es que Los dragones Se pueden cambiar De digamos Si yo le doy click Derecho a este huevo Tu Digamos ya No se como se llama Ese proceso Pero bueno Le das ahí Y bueno Si creo que esta en este clima Osea En este clima Puede que salga Este Osea Creo que este Es el hábitat De este No se No lo tengo muy claro Porque este Es el dragón Ghost Que sería este Este de aquí Este de aquí Y pues Ojo Ustedes le ponen la montura Y se pone a volar Pero este Esta bastante bueno A ver Lo matamos Chicos Tristemente Y bueno Eso más o menos No lo entiendo Lo de la Las incubaciones Creo que se llama ¿No? Bueno Si Perdón si me equivoco Pero bueno Si yo pongo Este Este huevo De dragón Según tengo entendido Para obtenerlo Si ustedes tienen Por ejemplo No se El de El de El de Que ustedes cogen Este huevo Se lo Lo llaman Lo más alto Y le dan Le dan clic derecho arriba Y se convierte De este estilo Quiero ver Si da tiempo A ver Como En que se convierte Para desmentir eso Porque ya digo Que no se mucho Sobre Sobre El estilo este De como cambiar De hábitat Que tiene También el de El de fuego Sé que tienes que ponerle El agua alrededor Y el de nether Pues lo pones en el nether Ya está El de agua Pues en el agua Y este pues En un lugar donde haya árboles Supongo Así que Bueno Les voy a mostrar los dragones Porque no es mucha cosa Acá tendríamos el dragón Del cielo Que Pues yo le digo así Porque en Wakamoth Se llama Sirius Acá pues tendríamos El dragón de hielo Que uff Está bastante bueno Porque Las alas Están bien Han actualizado Bastante las texturas Que ahora que veo Porque la diferencia De la 1.12.2 Es Notable Porque las texturas Ahora Se ven más realistas Miren El dragón este Es el dragón de hielo Antes era blanco Nada más Solamente blanco Ahora tiene Celeste Y ahora Los ojos Verdes Está bastante bueno El de fuego Que el de fuego El de fuego Está muy bien Miren O sea Me encanta el juego El de nether Que el de nether También está Bastante potente Hielo El de agua Que el de agua Es el que menos me gusta Porque no me gusta O sea Está muy Muy Como se dice Opaco Yo que sé No se hace notar Tanto Si tuviera Un color Más fuerte Puede que Si Sea mejor Pero bueno Esa es Mi opinión Nada más Y por No Por último No Tenemos el dragón este De hojas Creo Bueno Ahí está Y El de El dragón del En Como unicorriente Aquí están pequeños O sea Digamos Están En la etapa de niños Algo así Van a seguir creciendo La vida pues Les va a llegar Hasta 200 máximo 200 de vida Ellos van a seguir creciendo Y Ahora mismo No sé No sé Cuánto da para Ojo Bueno Que se lo comen A la mierda Para domesticar Un dragón Lo podemos hacer Con carne Con pescado Y bueno Creo que funciona Más con pescado Así que Por en completado Si tienen pescado Pues Dele pescado Y si Tienen carne Dele De carne Ahí está Bueno Lo único que le van a hacer Es darle comida Y hasta crecerle Los corazones Ya está Ya que estén pequeñitos Porque creo que Si están grandes No lo pueden domesticar Creo yo No tengo muy claro Y bueno Ya que tengan una montura O sea Miren Me voy a poner acá Ojo Va chicos He hecho Algo bastante raro Y yo no sabía Que los dragones Se podrían aparear Efectivamente Haciendo pruebas Que ojo Porque Dos dragones Ya salió Este huevo O sea Como les di comida Pues Hicieron el delicioso Aquí enfrente de mi Pero bueno Ahí está el huevo Y si le damos clic derecho Ah no le podemos dar Ah bueno Bueno Creo que ya entiendo Porque O sea Este huevo A ver Se desconecta El mouse Dios mío Es directo De estos dos dragones Creo ¿No? De estos dos Entonces no le puedes cambiar La ¿Cómo se llama? Es que no sé No sé qué nombre tiene No le puedes cambiar El hábitat Porque Digamos Este sería Su padre Básicamente Entonces no le puedes cambiar Nada Y bueno Está bastante bueno Hacer la prueba Con este dragón Y el de cielo A ver Ponte feliz Y tú Y este Bueno Que 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 se están matando Que se matan Bueno Están muy pegados Ahora Ojo Mira Ya nació Ya nació El de cielo El de cielo ¿Ven? O sea Los pueden aparear Entonces Esto creo que no lo sabía Está bastante bueno Y nada Esto es todo el mod Ya pues Pueden poner la montura Y todo eso La montura Vamos a buscar la montura Acá pues Le dan Pues Shift Clic derecho Lo pueden sentar A ver Espérate Si ve la montura Acá directamente Se la pongo Ok A ver Vamos a ver El Cómo va el dragón Este de allá Que pusimos nosotros Para despegar Pues Ponen la mirada Hacia arriba Y ya Porque todo lo cambian O sea Es muy distinto O sea Para volar Hacia arriba Pues Le das un poquito Espacio Y después Lo elevas un poco Y ya está A ver Acá está El de Nether Una cosa que tengo que decir Es que Tener varios dragones Puede que la haya el mundo Así que Eso es una cosa Que No se ha podido solucionar O No que Que yo sepa Que Puede que la haya un poco el mundo Y bueno Acá Suavís Igual este Este dragón Puede que demora un poco Y nada Pues ya se está haciendo un poco largo Así que yo lo voy a dejar por acá La verdad está bastante bueno Si les gustó Agradecería que dejaran su pedazo de like Su pedazo de suscripción Su pedazo de comentada Su pedazo de seguida No bueno ya Pues Nada Para los nuevos Los invito a suscribirse Que es un canal Que traigo Este tipo de contenido De vez en cuando Y Contenido normal De cualquier canal De Minecraft Y lo que sea De cualquier juego Así que nada Los invito a suscribirse Dejar su pedazo de like Y nada Bueno Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil